La verdad que es un orgullo siempre ver como la gente a la que una le da una oportunidad simplemente facilita la articulación para que puedan entrenarse, que puedan reinventar sus formaciones. Bueno, los empodera, salen contentos, salen con muchas ganas. Y bueno, brindando un servicio que por ahí ellos no dimensionan del todo, pero es único, va a ser muy trascendental para la vida política actual y para el futuro de Concordia. Nada menos que en este momento complicado, complejo, un momento lleno de incertidumbre, con la verdad que un país que requiere que uno, un hombro, digamos, un oído, a quien decirle las cosas. Bueno, estas personas ponen la cara, representan al municipio, entonces es muy importante entrenarlos, formarlos, capacitarlos. Uno no solamente se transforma en un relevador de datos, sino también en un compañero. Hay que poner el hombro a situaciones de reclamos que uno tiene que enfrentar y los chicos tienen que estar preparados para eso. La verdad que me sorprendió positivamente el comportamiento de la gente, la apertura. Sí preocupa lo que vamos encontrando, ya vamos en otra instancia más adelante, probablemente la semana que viene, empecemos a presentar públicamente los datos que vamos relevando. A ver, preocupa, digamos, no sorprende, preocupa, pero no sorprende, porque es parte de lo que venimos a hacer con este relevamiento. Justamente queremos descubrir estas necesidades, estas demandas de salud, por ahí en algunos casos extremas y en otros casos por ahí intermedias, pero sí necesitan un abordaje. Y bueno, ese es el producto, para eso estamos implementando este proyecto, para detectarlo, ponerle nombre y apellido al problema y salir a hacer los abordajes correspondientes.